Nos vamos a llevar la pinche mamalona Pues iremos a llevar la Yocombia, ha dicho que en la troca En la tuya En el Cadillac Nos vamos a llevar en la tuya Pero me dijo que no traía placas el Cadillac No, no trae, no puede irse muy lejos Y yo, pues se traigan placas, pero Y bueno, pues, acá ando con el El Cadillac Nos vamos a ir a Houston ahorita Al Town Town Al Town Town, dijo los Mexicans Pero si, ahorita Ahorita viene Mariano Andaba haciendo unos business Andaba haciendo un business Para allá y Hay que ir a echar el rol allá en Houston Ya, comment down below Who's from over there Real Town Ahorita viene a ver Ahorita viene a ver que dice Mariano Bueno, si, como ya les dije Ahorita vamos a ir a Agarrar algo de comer, ¿no? Sí Allá el pinche Quip Trip Porque Hay que tragar Y ahí a Rumbo Hasta Houston Agarrar unas micheladas No, vamos a ir para allá, para eso Agarrar unas micheladas Vamos a ir a Houston Pero una michelada Pero si ahí nos ven ahorita la verga Ya está Ahora cocho perro Y ya se pensé que le dijo a su abuelo Mira el cocho perro Tengo más gruesa la riata Cocho perro tan flaco El hijo de la verga Y la otra vez quería que le dieran los cochos lentes Los lentes y no se los quiso dar el nieto No se los quiso dar el cocho nieto Es culo a la verga No, pinche batillo ¿Para dónde vas o qué? Fora Ey, you going in the front You going in the front Let me sleep, man Ey, you going in the motherfucking front I kind of want to drive This shit No Chespan 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 A ver, a ver qué rollo Ey, dale Maneja dos horas Y yo manejo Allá vamos a comer No Sí ¿A dónde te dijeron Que estaba bueno O qué? Es para la verga Se llama Caguamba Que las Caguambas Allá en el Houston No sé Pero Yo vamos a salir bien pedo Vamos a salir bien pedo Porque Yo creo que ya Peque no me maneja yo Tu buena Pero sí, ahorita no Está riendo Tiene que Yo no me voy a manejar Pura verga Tiene que manejar Yo traigo licencia De diokis Pero No, yo no manejo Hablando de licencia Ni la traje Y yo ni la traje Tampoco No, sí Yo ni la traje A ver, que traigo los pinches Las cosas perronas Que ocupo yo Yo bien pedo Y enfierrado ¿Quién? Yo bien Larga ¿Tú? Yo bien pedo Y enfierrado Vamos a llegar En una hora A ver, en la nalguita Con el pinche rum 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 Es más Te la voy a poner Cocho No, no, no Pon algo bueno Pero me gusta Aquí nos Vamos en el coche Bucky ¿Qué estos coches quieres? ¿Dónde están los coches máscaras? No, pues no, va No, va a ver 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 No lo entendiste Pero vale Verga Perse que me lamentó Casi Zapatos No, va a ver No, va a ver No, va a ver ¿Qué es el mochi? No Y el marco ¿De dónde vas? ¿Dónde está? ¿Una una oreja? ¿De dónde vas? brisket este era de brisket en el taco yo voy a agarrar una de estas con un Gary que son esos? breakfast trae de revueltos no podía que chingado nos agarramos un pinche burrito porque hay que comer a la verga a ver que agarran Mariano esas mamas acá van acá abajo esas mamas van acá abajo que quieres? cual? estos? cual quieres dos? uno cual? que quiero un un kiwi dice hey ay hijo de tu perra no puede con todo y un pinche hebre para mi para que no digan que no a la verga ya andado bien cocho listo que vamos a comprar lo que vamos a agarrar lo que vamos a agarrar la verga echarle gas a la pinche perrona que no nos deja miedo camino me corta me corto un poco eh? los voy a traer puchandola la perrona voy a decir que le vamos a poner la de mi trojita ahorita jajaja yo te lo digo si te vas a poner la de mi trojita ahora si vamos rumpas justo a la verga El que va grabando ya se cantó a la verga O lo vienen regañando a la verga Órale chita Órale chita papá Cero alcohol Cero alcohol No llores Esta canción tiene muchos recuerdos del pueblo No llores, no llores Aquí nos vemos Una pinche lichelada a la verga No me distraigan porque No tengo manejando a la verga Ahí les pongo una cámara Pinche ¿Qué dices don Mariano? Yo no digo nada Ahorita vamos a ir a gastar un billetillo Vamos a ir a ganar los dólares de la ley ¿Qué dices don Mariano? ¡Arriba mi querido de la racita que están pillando! Sabrás yo donde nos trajo pinche Compa Mariano nos trajo que con la pinche negrera aquí El mall de los negros ¿Qué es el qué? ¿Qué es el chico? ¿Qué es el chico? ¿Qué es el chico? ¿El chico? ¿Quieres ver mi uno? Sí, voy a poner este. ¿Cuánto haces? 15. Estos son perros, estos de aquí. Es lo mismo, es el mismo diseño, este de aquí. Ya, la que son, claro. Vamos a meter en la cueva del oso. El compaporte. 20.40, primo. El primer. ¡Hala verga! Sinapple, gang, corta. ¿Está aquí o no? Sí, tres partes. Tres partes. Tres partes. No, no, no. No, 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 no. Tres partes. Sí. Tres partes. Tres partes. Tres partes. Tres partes. ¿Qué me vas a comprar Mariano? Porque estamos muy pobres ¿Qué me vas a comprar? Ahora Christian Libertán Christian Libertán Prada La gente en Galería Esta va a ir muy duro Esta va a ir muy duro Para que me la compres Esta va a ir muy duro también A ver cuánto Casi nada Los zapatitos Libertán Carolina Rueda Es como Citrus Pero esta va a ir muy duro A ver qué ruido A ver si se la compra Para el compa Te ven los zapatitos Están perritos Estos también Están perros estos ¿Qué te vas a comprar? ¿Qué te vas a comprar? ¿Qué me compras Mariano? Oh my oh my Dios que pagas todo Yo ahorita pago todo Sobre ustedes Hasta que esta Todo Tampoco no te chifles Lo que van a comprar Es aqui ¿Cuál es el problema? La mía Yo digo que esta de aquí Esta de aquí neta, yo digo eso pero todo es tu decisión así tengo la pinche en Carolina Arreba perfecto, ¿verdad? está bien, está bien está bien ya no más con otros pantalones más oscuridos porque ahí se mira también se mira bien también se mira bien ¿es así la chula? no, a ver ¿estás bien? lo voy a ver el intento de tomar la idea la otra camisa está fecha No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Do you have a true religion here? Excuse me. Do you have a true religion here? A what? A true religion. No, they're closed. Oh, they're closed? They were right next to us. Oh, okay, okay. Unless they move somewhere else, then I don't know. Oh, okay, okay. Pero no, 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 no. No, 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 no. Mira coche, lo que me vas a comprar ahorita. Y estos me gustan, me gustan, dijo, dijo que él. Raza, ya nos vamos de galerías, moa. Estos coches compraron. ¿Qué compraste, güey? Esta chingadera. Yo no compré nada porque hay que ahorrar. Esta pelada. Pero, yeah, ay, ay, suscríbanse al pinche canal. También al canal del compa, del compa Mariano. Pura verga. Pero, yeah, y'all subscribe to that hope. Y'all share that hope. Everything. Jalos.